Otra perspectiva alternativa es la ofrecida por los terapeutas humanísticos como Rolo May, que se centra en la persona normal que busca una mayor realización. Quiero ayudar a las personas a que sean ellas mismas, ayudarlas a que ejerciten su poder humano, su amor, sus metas y sus potenciales. Para mí, el humanismo es la gran tradición. Digamos que empezó en el Renacimiento, con el cual hemos afirmado todos los potenciales de nuestros semejantes, los seres humanos. La función del terapeuta es que ejerce la única profesión de hoy en día que se dedica, específica y enteramente, a ayudar a las personas a conquistar estas cosas. Ayudar a una persona a descubrir su propio yo y sus potenciales, y luego vivir en esta base. Los ministros de la iglesia solían hacerlo, pero ellos tienen sus intereses en la religión, con lo que no estoy en desacuerdo, pero es distinto a la psicoterapia. También solían hacerlo los médicos, pero con los nuevos inventos se han concentrado tanto en las técnicas que también corren el riesgo de perder a la persona. Los terapeutas humanistas hacen hincapié en el crecimiento psicológico de la persona total en su contexto social. Así pues, no es sorprendente que el concepto tradicional del tratamiento de persona a persona se haya extendido ahora para incluir terapias familiares, de pareja o de grupo. Nunca la confronté a cosas que dijo sobre mí, sobre mi familia, sobre mi madre. Así que fue difícil. ¿Alguien más ha tenido alguna experiencia como esta? ¿Sentimientos? ¿Pensamientos? Bien, cuando regreso a casa, digamos en vacaciones, siempre me siento dividida entre hacer esto o aquello. Uno hace esto, mi hermana hace lo otro, y yo no sé si quiero participar o no.